¿En cuánto viene a sanear las finanzas del estatal? Bueno, miren, es un trabajo extraordinario que hizo la Secretaría de Finanzas, con el liderazgo del ministro Cerrato, y esto viene a respaldar la confianza que tiene el mundo en Honduras y en el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, ya que en el momento en que se hizo la colocación, se tuvo una participación de alrededor de 5.400 millones, cuando lo que necesitamos eran 700 millones de dólares. Esto va a venir a aliviar la caja del ENE en aproximadamente 430 millones de lempiras mensuales, que eso es lo que nos va a servir para hacerle frente al pago de los generadores, que genera un déficit de tesorería al día de hoy. Ya con esto vamos a tener un poco más de oxígeno y vamos a garantizar que no solo los estados financieros estén saneados, sino que también la caja de la empresa. ¿Quién va a pagar esta deuda? ¿Se dicen que del pueblo? No, eso la misma empresa le va a hacer frente. Recuerden que la recuperación de la empresa viene a través de la recuperación de pérdidas, no de la ajuste de tarifas, y esto va a garantizar que de aquí al año 5 va a estar generando una empresa alrededor de 6.000 millones de lempiras al año, que esto va a servir para poder hacer las inversiones correspondientes en los proyectos de electrificación, de generación, y así mismo también para el pago de esta deuda. ¿La problemática de la ENE sobre una deuda que tiene más térmica? Claro, eso está incluido en este paquete. El tema es que se había puesto una deuda de largo plazo en corto plazo, y es difícil hacerle frente de esta forma. Además cuando la empresa, los ingresos de liquidez eran muy bajos y la cantidad de pérdidas eran muy altas. El ministro de Finanzas nos mencionaba una deuda que existe en el 2013, que estaba siendo auditada. ¿Qué conocimiento tiene? Claro, esa deuda fue con los térmicos, que nos sentamos con una empresa auditora, y el Secretario de Finanzas se encargó de garantizar que diéramos un valor cual fuera el correcto para las empresas técnicas como para el Estado. Bueno, la verdad que la empresa ha mejorado mucho. En el tema de alumbrado público se ha instalado alrededor de 48 mil lámparas nuevas. Hoy en día estamos atendiendo 200 barrios y colonias solo en la capital para hacer las reemplazas ya sea del bulbo o de la fotocelda. Así que en ese efecto está atendiendo bastante. El tema del consorcio Energía Honduras, que es el subcontractista de la empresa para la parte de distribución, ha hecho un trabajo extraordinario haciendo los cambios correspondientes en la red y estabilizando la misma. Ya el día de hoy ya hay control sobre ella, ya se inició la recuperación de pérdidas, y el tema de transmisión ya tenemos los proyectos correspondientes para los años 2017, 2018 y 2019, que van a garantizar que la potencia que reciben en sus casas sea la adecuada y no se le quemen los aparatos a la gente.